Porque eres lo más importante para nosotros, te acompañamos todos los días. A partir de febrero, el canal del Padre Rafael Guzmán expande y diversifica su programación para brindarte una compañía edificante y con valores católicos para toda tu familia. Nueva imagen, nuevos programas, nuevos contenidos, todo en un solo lugar. Padre Rafael Guzmán Gabriel Oficial. Espérame. La gloria a Dios, la gloria a Dios, vamos cantando hasta que baje el poder. Bienvenidos queridos hermanos a esta Santa Eucaristía. Presentamos en el altar de Cristo todas nuestras intenciones. Yo presiento especialmente las intenciones que usted escribe en el canal de YouTube y en las páginas de Facebook. Juntos comencemos diciendo, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, oremos. Señor, concédenos amarte con todo el corazón y que nuestro amor se extienda en consecuencia a todos los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, los invito a que puedan sentarse para escuchar la palabra de Dios. Lectura del segundo libro de Samuel. Después que Natán habló a David, el rey David fue a presentarse ante el Señor y dijo, ¿Quién soy yo, mi Señor? ¿Y qué es mi familia para que me hayas hecho llegar hasta aquí? Y por si fuera poco para ti, mi Señor, has hecho a la casa de tu siervo una promesa para el futuro. Mientras existan hombres, mi Señor, has establecido a tu pueblo Israel como pueblo tuyo para siempre. Y tu Señor eres su Dios. Ahora pues, Señor Dios, mantén siempre la promesa que has hecho a tu siervo y su familia. Cumple tu palabra. Que tu nombre sea siempre famoso. Que digan, el Señor de los ejércitos es Dios de Israel. Y que la casa de David permanezca en tu presencia. Tú, Señor de los ejércitos, Dios de Israel, has hecho a tu siervo esta revelación. Te edificaré una casa. Por eso tu siervo se ha atrevido a dirigirse a esta plegaria. Ahora, mi Señor, tú eres el Dios verdadero. Tus palabras son de fiar. Y has hecho esta promesa a tu siervo. Dígnate, pues, bendecir a la casa de tu siervo para que esté siempre en tu presencia. Ya que tú, mi Señor, lo has dicho. Sea siempre bendita la casa de tu siervo. Palabra de Dios. El Señor Dios le dará el trono de David su padre. El Señor Dios le dará el trono de David su padre. Señor, tenle en cuenta a David todos sus afanes. Como juró el Señor e hizo voto el fuerte de Jacob. El Señor Dios le dará el trono de David su padre. No entraré bajo el techo de mi casa. No subiré al lecho de mi descanso. No daré sueño a mis ojos ni reposo a mis párpados. Hasta que encuentre un lugar para el Señor. Una morada para el fuerte de Jacob. El Señor Dios le dará el trono de David su padre. El Señor ha jurado a David una promesa que no retractará. A uno de su linaje pondré sobre su trono. El Señor Dios le dará el trono de David su padre. Si tus hijos guardan mi alianza y los mandatos que enseño, también sus hijos por siempre se sentarán sobre tu trono. Porque el Señor ha elegido a Sion. Ha deseado vivir en ella. Esta es mi mansión por siempre. Aquí viviré porque la deseo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre. Los invito a ponerse de pie para proclamar el santo evangelio. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marco. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a la muchedumbre. Se trae el candil para meterlo debajo del celemín o debajo de la cama o para ponerlo en el candelero. Si se esconde algo es para que se descubra. Si algo se hace oculta es para que salga la luz. El que tenga oídos para oír, que oiga. Les dijo también, atención a los que están oyendo. La medida que usen la usarán con ustedes y con creces. Porque al que tiene se le dará y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse, queridos hermanos. Hoy nos encontramos con esta palabra preciosa. Seguimos avanzando y vamos viendo al profeta Samuel, el libro de Samuel. Y vamos viendo cómo David se goza de la promesa que Dios le había hecho a través del profeta Natán. Vemos cómo el profeta fue y anunció lo que Dios le había mostrado y David se gozó. Y no solamente se gozó, sino que le dijo, Señor, que se cumpla tu palabra. Que se cumpla tu palabra. Mire, el Señor que es la palabra, es de palabra. A ver, el Señor que es de palabra, el Señor que es la palabra, es de palabra. Lo vemos en el Evangelio. A ver, Dios no hace las cosas. Dios no da la grandeza para ocultarla. Dios no da las bendiciones para que se apaguen. Así como Dios bendijo a David y desde David viene toda la genealogía de Jesucristo. Y es desde ahí donde ya se prepara el camino para aquel que va a ser el salvador del mundo. Dios que se hace hombre. De la misma manera en nosotros, cuando Dios da algo, no es para esconderlo. Por eso es que Jesucristo está preguntando. ¿Acaso se enciende un velero, un mechero para que sea guardado o escondido? No, es para que sea descubierto. La luz tiene que ser descubierta. Las grandezas de Dios tienen que ser descubiertas. Lo bueno, lo bello y lo verdadero tiene que ser descubierto. Así que ya saben, con la medida que ustedes midan, serán medidos y con crece. El que tiene se le dará y el que no tiene se le quitará. Queridos hermanos, esto es precioso porque es una llamada de atención preciosa que nos dice. Yo ya he dado mis bendiciones en ustedes. ¿Qué están haciendo con ellas? O podemos pasar a la palabra más común que todos la conocemos. Yo ya he dado mis talentos a ustedes. ¿Qué están haciendo con ellos? Yo ya he dado mis dones, he dado los carismas, he dado mi gracia, he dado mi fuerza, he dado mi unción. ¿Qué están haciendo con ellas? Queridos hermanos, todos hemos recibido gracia tras gracia. Todos, por medio del bautismo, por medio de la primera comunión, la confirmación. Desde que cada vez que nosotros vamos a confesarnos y a recibir el cuerpo de Cristo, estamos siendo inundados de gracias del cielo. ¿Qué estamos haciendo con ellas? Como cristianos católicos tenemos que reaccionar. ¿Por qué? Porque así como la gracia que Dios prometió a David y desde David llegó hasta Jesucristo y se cumplió, así quiere Dios cumplir las gracias que ha dado para cada uno de nosotros. Por eso es preocupante cuando una persona dice, no, Dios no me quiere, Dios no me bendice, Dios se ha olvidado de mí. Querido hermano, querida hermana, no es que Dios se haya olvidado de ti. ¿Dónde están las gracias que Dios te dio? Mucha gente de la nada comienza y dice, ah, sí, ahora sí, tengo que acercarme a Dios. Muy bien, no van ni un mes que se acercaron a Dios. Ya no creo en Dios, ya no quiero saber de Dios. ¿Cómo que Dios bendice? Ah, ¿qué hiciste con las gracias que recibiste desde el día que tus pulmones respiraron aire de esta tierra? Querido hermano, Dios nos ha dado mucho. ¿Qué hemos hecho con ese mucho? Dios nos ha dado en abundancia. ¿Qué hemos hecho con esa abundancia? Ahí está. Con la misma medida que demos, con la misma medida que midamos, así recibiremos y así nosotros seremos medidos. Amén. Presentemos el pan y el vino que se van a transformar en el cuerpo y la sangre de Cristo. Entre tus manos está mi vida, Señor. Entre tus manos pongo mi existir. Hay que morir para vivir. Entre tus manos confío mi ser. Si el grano de trigo no muere, si no muere, solo quedará. Pero si muere, en abundancia dará un fruto eterno que no morirá. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Los invito a ponerse de pie. Presentamos, Señor, estas ofrendas en tu altar como signo de nuestra servidumbre. Concédenos que al ser aceptadas por ti, se conviertan para tu pueblo en sacramento de vida y redención. Por Jesucristo, nuestro Señor, el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre. Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo tu Hijo amado. Por Él que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú no los enviaste para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria diciendo, Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Osana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Osana en el cielo. A los que puedan, los invito a ponerse de rodillas. Santo, eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cali, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, porque este es el cali de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate también de nuestros hermanos, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con el Obispo de cada lugar donde llega esta Santa Eucaristía y mi Obispo Sergio, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Presentemos en el altar de Cristo a todos nuestros difuntos, bebés no nacidos, almas del purgatorio. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, los apóstoles, San Martín de Porres, y todos los santos que interceden por nosotros. Y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú, que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Recibamos el consuelo y la paz de Cristo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Los invito a sentarse, cerrar sus ojos y hacer la comunión espiritual. Deje a Cristo actuar en su vida. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Canténgase en oración. Manténgase en la presencia santa de Cristo. bendito señor nosotros sabemos que todo lo podemos contigo bendito jesús nosotros sabemos que todo lo podemos en ti pero cuando nos olvidamos de eso vamos dañando nuestra mente nuestro espíritu nuestro corazón y nuestro cuerpo por eso es que llevamos cargada nuestra historia con heridas enfermedades llevamos cargada nuestra historia de opresiones dolor sufrimiento llevamos cargada nuestra historia de desesperación depresión cambios en la polaridad de nuestro carácter porque hemos olvidado que solamente contigo que todo es posible por eso es que en este día clamamos clamamos poder de lo alto porque es ese poder de lo alto el que nos rescata clamamos poder de lo alto porque ese poder de lo alto el que arranca nuestra vida de las manos del enemigo de las manos de de las manos de la oscuridad y de las tinieblas que quieren envolver nuestra mente nuestro espíritu y nuestro corazón bendito jesucristo solamente en ti podemos todo solamente contigo podemos todo y por eso es que clamamos tu presencia clamamos tu poder clamamos tu grandeza para que venga a nuestras vidas y arranque nuestras vidas de las manos del enemigo jesucristo arranca nuestras vidas de las manos de la enfermedad del desesperación de todo lo que entristece y desespera nuestra vida arranca señor que nuestros corazones libres proclamen a un cristo vivo que es capaz de liberar a los demás porque hemos entendido que solo lo podemos con jesucristo amén 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 los invito a ponerse de pie oremos reanimados por estos dones de nuestra salvación te suplicamos señor que el pan de vida eterna nos haga crecer continuamente en la fe verdadera por jesucristo nuestro señor el señor esté con la bendición de la bendición de dios todo poderoso del padre y del hijo y del espíritu santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén bendito sea el señor por esta santa eucaristía recuerde si usted recibió esta santa misa comparta todos sus contactos si usted la recibió y no sabe de dónde es sea curioso busque en youtube padre rafael guzmán gabriel suscríbase apriete la campanita la opción toda pueden ir en paz en paz Gracias por ver el video.